Viajeros, me encuentro en Jauja, la ciudad conocida como la primer capital del Perú. Una ciudad hermosa en el Valle del Mantaro y en este video te digo por qué tienes que venir a visitarla. ¿Qué tal viajeros? Nos encontramos en el aeropuerto de Lima, Perú. Vamos a tomar un vuelo a la ciudad de Jauja. Es el vuelo más corto del Perú, según veo en el mapa. Toma poco más de media hora. Si quieres ir a Jauja por tierra te toma aproximadamente 7 horas. Así que esta es una buena opción. Vamos a hacer muchas cosas en Jauja. Estamos muy emocionados de regresar al Valle del Mantaro y en este video les muestro me está acompañando Renzo. Él está editando el grubando. Así que vámonos para Jauja. Después de 29 minutos ya estamos en Jauja. Cuando salgas de la terminal te toparás con una avalancha de taxistas, pero a nosotros ya nos esperaba alguien. Estamos saliendo del aeropuerto. Tomen en cuenta que estamos a 3.335 metros sobre el nivel del mar aquí en Jauja. Bastante alto, así que te puede dar más de altura. Así que tómenla con calma. Este es Pedro de Jauja Adventures y nos estará acompañando en los recorridos que haremos por Jauja. En nuestra estadía por Jauja nos hospedamos en el Hotel Christians. Ya estamos en el Hotel Christians, en el cuarto. Nos vamos a quedar en una habitación doble con todo lo necesario para estar cómodos aquí en Jauja. Tiene la cama con bastantes frazadas colchas porque aquí se pone bien frío de noche. Un armario para poner todo el baño con agua caliente. Todo lo necesario. Tiene tele, cable. Vamos a descansar un rato, ¿sí o no Renzo? Porque hay que calmar la furia de los Andes para que no nos desoroche. ¿Alguna vez te ha dado zoroche antes? Una vez, hice como seis viajes más o menos. Y espero que esta pase la segunda vez, así que mejor voy a descansar un poco. O de repente comer algo, así se me da un poquito el malestar. Después de descansar un poco, ya hemos salido a caminar en Jauja. Nuestro primer vistazo. Tenemos hambre, así que queremos comer algo. Ya son como las seis y media de la tarde, así que sí tenemos que comer algo sí o sí. Se nos han dejado un caldo de gallina. Porque en la sierra los calditos... Para cenar entramos a caldos de gallina Mari. Este es tu yo Renzo, aquí está. Ya nos han servido nuestros caldos de ocho soles. Ahí está la presa. ¿Dónde estará? ¡No hay pecho! Y te dan la cebollita china, el ají de la salsa de rocoto, cancha y limón. Voy a probarlo primero así para ver qué tal es el sabor. Y tiene quión, jengibre. Perfecto, me encantó. Y todavía ni le echo lo demás. Limoncito siempre se le echa. Y el rocoto y el ajícito. A ver, vamos a probarlo así ahora. Aún mejor. Es tan buena como le dicen, sí. De verdad que no hay pierde cuando se viene acá a la sierra a comer, buenísimo. Riquísimo el caldo de gallina de ocho soles que además incluía un vasito de chicha morada. Recomendado. Ahora vamos a caminar de regreso al hotel y a dormir porque mañana nos espera un día largo. Ha venido por nosotros Pedro de Sousa Adventures, miren ahí está su agencia. Él nos va a estar paseando por Jauja y nos va a mostrar los lugares más importantes para visitar, ¿no? Así es. Bienvenido, bienvenido desde acá a Jauja. Hoy día vamos a visitar lo que es el centro histórico, vamos a visitar la iglesia de Patriz, la plaza principal. Nos vamos a ir al lugar de fundación de lo que es la primera capital histórica del Perú, el Virreinato de la Nueva Castilla. Más adelante te muestro por qué Jauja es conocida como la primera capital del Perú, pero en realidad lo fue. Caminándose al centro nos hemos topado con el mercado mayorista para ver las cosas que venden aquí y por supuesto en los Andes, en la sierra, lo más típico las papas y aquí pues casi todas se cultivan, ¿no? Así es, todos son productos acá nativos de la zona de la cordillera oriental, ¿no? Los diferentes pueblos de Curimarca, pueblos de Tambillo, ¿no? En Yaoli, en Molinos. Y esta es la papa nativa que le decimos, es papa de color, papa orgánica que crece naturalmente y tenemos acá en Jauja unas 300 variedades de este tipo de papa. Este es solo un ejemplo de una de las cosas que venden aquí en el mercado mayorista, por supuesto, también venden muchas frutas, diferentes cosas que traen desde la selva, pero lo más típico, la papa. Estamos en el paseo que se llama el paseo Muente Vera, este es un lugar que es un puente prácticamente que está construido sobre un río, el río Tajamar o también conocido como río seco, ¿no? Este río cruza toda la ciudad de Jauja y actualmente pues sobre este puente, este paseo Muente Vera, se junta mucha gente los días domingos, miércoles, ¿no? Gente donde puedes encontrar que viene a descansar de los distritos, gente que viene de compras, también están los lustrabotas y también se hacen espectáculos callejeros en esta zona. Aquí encontramos el puesto de la señora Albina, quien lleva vendiendo caldos en este lugar más de 30 años. Ella sobresale por los clásicos patasca o sopa de mondongo y el yacuchupe o sopa verde, a 5 soles. He pedido una sopa verde porque me encanta, siempre me ha gustado esta sopa que tiene papa, queso, leche, guacatá y leche, ¿no señora? ¿Qué más? Ruda, para la buena suerte, para el frío, para aguantar, me encanta, rico, 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 bien señor. Renzo pidió la clásica patasca que es una sopa con mondongo y maíz. ¿Cuánto hambre tienes Renzo? Bastante hambre y eso que es muy temprano. ¿Y frío? Sí, hace bastante frío en la mañana. A mí me he sorprendido porque ya es así. El rocoto. Después de comer el rico yacuchupe o sopa verde, estamos paseando ahora por el Girón Junín. Esta es una vía peatonal que te lleva hasta la plaza principal de Jauja. Así que vamos para allá. Estamos en la plaza principal de Jauja. Aquí hay muchas historias interesantes y por supuesto la iglesia principal. Esta es la iglesia matriz de la Santa Fe de Jauja. Fue construida en 1566, pero debido a derrumbes y refacciones, esta no es la construcción original. Justo acaba de abrir la iglesia, así que vamos a aprovechar y entrar. Estamos delante de una de las torres, los campanarios. Estos campanarios están hechos con piedra pomes, piedra de origen marino. Ahora sí ingresamos a la imponente iglesia. La iglesia por dentro es bien bonita. Me encantan los retablos que son coloniales, pero la estructura no es colonial, es más como neoclásica. Creo que es lo más bonito de Jauja, estos retablos de la iglesia matriz. Los retablos en estilo barroco andino son hermosos. En ellos encontrarás dos imágenes de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad. Justo antes de irnos llega una familia cargando lo que parece ser un bebé, pero es una imagen del niño Jesús. Este niño Jesús de más de 60 años es una reliquia de la familia Espíritu Pecho. Por eso, cada año después de desarmar su nacimiento, le hacen una misa. Siempre nos trae la bendición, siempre nos da en el hogar, en la casa. Saliendo del templo nos topamos con Celia, quien ofrece su gelatina de patita en la plaza a 4 soles. La gelatina patata de res tiene bastante colágeno para los huesos, por eso todos los que llegan de Lima comen su patita. Vamos a probarla, miren, gelatinosa y así marroncita por la carne, por la res. Mmm, está rico, no sabe a pata de res, rico ¿no? Sí, no sabe para nada a pata de res. ¿Pensabas que iba a saber a pezuña? Pensé que iba a saber raro, pero no, está bien. Está rico ¿no? Sí, está buenazo. Ahora seguimos paseando por la plaza donde hay importantes estatuas, pero una que sobresale es esta de Francisca Pizarro. Hija del conquistador Francisco Pizarro, nacida en Jauja y considerada como la primera mestiza del Perú, porque al ser hija de la nobleza inca y española fue el primer récord oficial de un nacimiento mestizo. Esta plaza era un lugar de comercio, era un lugar de encuentro, de trece y en la época colonial también fue un lugar donde se asentó, se acantonó el ejército español para empezar a construir la ciudad ¿no? Tenemos muchas casonas de la época republicana, de la época colonial y también tenemos a mi lado izquierdo, tenemos lo que es el colegio Nuestra Señora del Carmen, un colegio muy interesante con muchos años de antigüedad. No es uno de los primeros colegios que se implantó acá en Jauja junto con el colegio de San José. Y justamente nos vamos para allá. Esta es la primera escuela que se construyó en Jauja en 1870, el colegio San José. En la época de la guerra del Pacífico, en la guerra con Chile, Chile llegó acá a Jauja, el ejército chileno, se acantonó en el colegio y estas fueron sus barracas. Uno de los recuerdos que dejó uno de los soldados chilenos con su empuñadura de su bayoneta dibujó acá podemos ver la bandera chilena ¿no? Esta es la bandera, acá la estrella que ya la han borrado también cuando ya se retomó y tenemos las iniciales de las personas que han estado acá en este colegio, es el Centenario Colegio San José de Jauja. Ahora estamos entrando al distrito de Yauyos que está pegado a Jauja y todavía en la provincia de Jauja, es muy conocido porque aquí se realiza la fiesta de la Tionantada, es el lugar más importante para la fiesta. Estamos en la cuadra 5 del Girón Cusco en Yauyos y aquí van a poder encontrar bastantes murales con referencia especialmente a la Tionantada, todos los personajes creo que están aquí, así que venga. Justo aquí donde termina el Girón Cusco llegas a la plaza Jergacumo y aquí es donde se realiza el baile de la Tionantada, bueno se realiza en muchos lugares pero este es el lugar principal en todo Jauja, también hay murales alrededor. Esto lo diseña el padre Luis Grandin, es una capilla inspirada en uno de los altares que hay en la iglesia de Notre-Dame de París, el estilo gótico con muchos vitrales y muchos trabajos en madera, esta es una de las primeras iglesias construidas en el baile de Mantaro con el cemento que llega con el ferrocarril central en los años 1920. Oh la primera, pero siempre está cerrada, no hacen misas ¿no? No, muy pocas misas, hay que pedir permiso a la madre superiora de la congregación para que nos pueda dejar entrar. La próxima será. Antes de irnos de la ciudad de Jauja pasamos por la Plaza de la Libertad, construida en 1921 para conmemorar el centenario de la independencia del Perú, tiene un monumento a la libertad con un águila en la parte más alta y un arco donado por Estados Unidos. Ahora nos vamos camino a Sousa, un importante lugar en la historia de la provincia de Jauja. Estamos ahora en la Plaza de Sousa, lo que era la antigua ciudad de Jatún Sousa, acá se desarrolló el centro administrativo inca de Jatún Sousa y luego acá se funda la primera capital del Perú. Eso es algo que siempre se menciona sobre Jauja, que fue la primera capital del Perú. En realidad en ese entonces el Perú no existía. Jauja fue fundada en abril de 1534 como Santa Fe de Jatún Sousa, capital de la Nueva Castilla. Pero eso duró menos de un año cuando Lima fue fundada como nueva capital. Santa Fe de Jatún Sousa fue fundada aquí, en la actual Sousa y décadas después fue trasladada a la actual Jauja que visitamos más temprano. En Sousa encontramos una de las iglesias más antiguas del Valle del Mantaro, la Iglesia de San Francisco, probablemente construida sobre un templo inca. Justo la Iglesia de San Francisco estaba abierta, hemos podido entrar, una iglesia muy bonita con muchas cosas que permanecen desde la época colonial. Esta iglesia es del siglo XVI y es muy curioso porque tiene una torre que está en muy mal estado, pero es la primera torre que se construyó aquí, estamos hablando de más de 400 años. Sí, 1534, 1536, la primera hecha acá en el Valle del Mantaro. La antigua torre de adobe sostenida por tablas y ya fue reemplazada por una nueva torre de material noble. Hasta las puertas son muy antiguas y hasta la llave, miren. En Sousa aún se pueden encontrar restos prehispánicos como el Usno Inca, un centro ceremonial donde ahora hay una capilla. También se pueden ver los caminos incas, el Capacñam que conectaba el Tahuantinsuyo o Imperio de los Incas. Ahora nos vamos a uno de los lugares donde más familias van a pasear en la provincia de Jauja. Ya hemos llegado a Paca, allá pueden ver la laguna de Paca. En un rato vamos a ir al lago, pero hemos venido a almorzar a Las Leyendas. Aquí hay una fila de muchísimos restaurantes donde lo más típico para comer es la pachamanca y la trucha. Todo es un tipo de tercampestre, así que hay muchos lugares donde comer, incluso cabinas arriba. Así que vamos a comer. Ya llegó nuestra comida, yo he pedido una pachamanca de dos presas, tengo chancho y pollo a 30 soles. La princesa ha pedido parrilla con ceviche de trucha, para cocer una trucha a la parrilla de 32 soles. Son dos platos en uno. Voy a probar la pachamanca, tiene buena pinta. Primero la carnecita. Esto está con hierbas, se hace bajo la tierra. Es muy típico del Perú. Chinchito. Buen sabor. Por supuesto la omita, las habas. Me gusta. A ver Renzo, ¿qué tal tu trucha? Bueno, he tenido una deuda pendiente con esa trucha porque hace tiempo que la quería probar. Y bueno, al fin llegó el día, así que voy a darle la primera probada. No me decepciona, es tal cual y como yo lo había visto, como había esperado que fuera. Y a ver el ceviche, porque el ceviche de trucha ya lo has probado antes. Sí, pero como tengo altas expectativas por el ceviche de Lima, vamos a ver si me gusta esto. Una más, por si acaso ya. Voy a hacer que sea solo la primera impresión o el amar. Nada que envidiar el ceviche de Lima. Eso está buenazo. ¿Te gusta más? Sí. ¿De verdad? El ceviche de trucha de Renzo. Está rico. Ya he probado antes el ceviche de trucha y no tuve una experiencia tan buena. Pero creo que era el limón. Pero creo que esta vez han usado un limón que no está tan, tan ácido. ¿Qué opinas? ¿Tú también pedís el ceviche de trucha? También pedí un rico ceviche de trucha que es el planta típico acá. A ver, vamos a ver. Además de comer rico aquí la gente viene a divertirse. Hay columpios, hay el juego del tapito. Por supuesto la laguna. Y también hay estatuas. Del baile de la tunantada. Todos están representados. Otras estatuas que encontrarás aquí son de sirenas. Hay muchas leyendas de que en el lago hay sirenas que enamoran a los hombres. Quienes muchas veces se han ahogado. Ahora vamos a pasear en bote. Vamos a subir al Titanic. Mira, el Titanic. ¿Qué tal está pasando en Jauja? Está bien bonito, muy lindo. Me gusta el polo. Muy tradicional, me gusta. Justo subimos y ha empezado a llover. Estamos en medio del agua en estos momentos. Ojalá que no empiece una tormenta. Miren. Ya bajamos el bote. La lluvia no paró así que no pudimos tener la experiencia que esperábamos. Pero estuvo bien. Tienen que venir. ¡Vamos! Estamos en una tienda que, miren, alquila vestimenta típica para el baile de la tunantada, que es de Jauja. Es una fiesta muy importante que se celebra en enero. y pues aquí puedes comprar o alquilar los trajes. Mira, hay de todo. La tunantada es una manifestación cultural que a través de las caretas la persona va demostrando su identidad y su baile dentro de lo que es la parodia. Es una sátira. Justamente llegamos en temporada de tunantada, pero debido a la pandemia no se pueden realizar celebraciones públicas, pero sí privadas. Ya se escucha. Hay una fiestaza de tunantada, vamos a ver si podemos entrar. Pa' estos intérpretes ejecutores. La tunantada es la máxima expresión folclórica de jauja, un baile elegante que personifica al chuto, la jaujina y otros personajes. Guas, guas, guas. Guas, guas, guas. Guas, guas, guas. Incluso se ve a la gente practicando en las calles. Guas, guas, guas. Guas, guas, guas. Hemos parado en Mizkiwase, un restaurante en el Jiron Funin aquí en Jauja, para probar los picarones. Gracias, también he pedido una manzanilla, están ricos, me encantan. A diferencia de los de Lima no tienen levadura, también venden pan de lechón, un pan muy típico de aquí de jauja. Voy a probar el pan de lechón. A estas horas de la tarde voy a probar el poderoso pan con chicharrón. Pan de lechón. Con forma. Me han dicho que probé este picarón de acá, que ya de por sí se ve muy diferente a los demás. Y está más dulce. Me gustó. Te agarraste más miel. Sí, voy a agarrar más miel ahora. Los picarones estaban riquísimos, 5 soles por la porción, vienen 4. Me gustaron, el sándwich de lechón también estaba a 5 soles, así que recomendado. Hemos hecho muchas cosas hoy y ya continuamos mañana, así que nos vemos mañana. Buenos días amigos viajeros, otro día en jauja. Y hoy vamos a pasar por la feria que se realiza los miércoles y los domingos. Hoy es miércoles, así que vamos a dar un vistazo por ahí. Esta feria abarca varias calles de la ciudad donde venden de todo. Hemos parado a comprar unos sándwiches de lechón. Me dio probar un poquito la señora de lechón y está riquísimo. 3 soles cada uno. A ver. Ya, gracias. El pancito, el pan francés por supuesto de lechón, cebolla con lechuga. A ver qué tal. Más o menos. A mí me encantó. En esta feria además de comida para comer lista, venden productos frescos, mucha fruta que traen de la selva. También productos del hogar, ropa de segunda mano. Muchas cosas pueden encontrar aquí. Los sanguchitos de la feria fueron sólo un snack y ahora nos vamos al mercado por el plato fuerte. Ya nos trajeron nuestra patasca. Esta es una de las sopas más típicas de la Sierra del Perú. Especialmente en la Sierra Central donde nos encontramos. Tiene mote, el mondongo, por supuesto con el limón, el rocoto. Vamos a probarlo así, a ver. Primero. Rico. No está tan espesa, está más aguadita porque hay otros que lo hacen más espesa. Pero está bien rico el sabor, bien rico. También hemos pedido una palpa que es un panqueque que tiene chancaca, o sea es dulce. Vamos a probarla. Un pan dulce. Y por supuesto mercado que se respeta tiene su perrito que te pide comida. ¿Sí o no Firulais? Toma. La comida esta mañana fue para acumular energía para un gran recorrido que haremos. Estaremos visitando más lugares en la provincia de Jauja, específicamente en el distrito de Canchayo, donde nuestro destino estrella será el Cañón de Xudjo, una espectacular formación natural que definitivamente debes poner en tu lista si vas a Jauja o el Valle del Mantaro. Eso estará en otro video, al igual que nuestra excursión para llegar al Centro Arqueológico de Tunanmarca, una de las estructuras arqueológicas más importantes del Valle del Mantaro. Buenos días desde Jauja, nuestra última mañana y vamos a ver cómo hacen un pan artesanal en un horno tradicional. Vamos. Ya estamos dentro de la panadería Balvin, pero no es de J Balvin por si acaso, es de una familia de Jauja de muchos años. Un horno de piedra, ahí están justo de adobe más bien, no es de piedra, de adobe. Y están preparando los panes tradicionales de Jauja, que son el pan de huevo y el pan de bollo. Vamos a probarlos. El pan de huevo no es que lleva huevo, ¿no? Anteriormente, años atrás, el pan de huevo se cambiaba por huevo, ¿sabes? De huevo de la gallina, ¿no? Era un trueque. Entonces, por eso, el pan de huevo se llama huevo. No tiene nada de huevo. No tiene nada de huevo. A ver si nos acabamos estos panes, pero primero vamos a probar el pan de huevo, que no tiene huevo, como ya escucharon. Pero a ver. Mmm. Calientito. Mmm. Y el bollo. Y sí, básicamente son lo mismo, pero este está doradito porque le ponen manteca encima. El caliente está excelente. Ya que hay postres que hacen también en la panadería, como alfajores y otras cositas más. Vamos a probar un alfajor, ¿ya? Mmm. Vamos a probar el postre a ver. Mmm. 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 ¿Rico? Sí. Sí. En esta panadería pueden tomarse un tecito o un cafecito como Pideor Renzo, bien cargado para que edite el video. Y los postrecitos, aparte del pan. Mmm. Mmm. Mi favorito el alfajor. Este blanquito. Este viaje por Jauja ha sido espectacular. Así que comenta qué es lo que más te gustó. Dale like al video. Y si hay algo que faltó, también comenta para poder visitarlo, comerlo o hacerlo. La próxima vez que vengamos a la espectacular ciudad de Jauja. También tenemos una guía más detallada sobre lo que puedes hacer aquí. Visita edendeviaje.com-jauja. Nos vemos en el próximo video. Chao.